¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Gabriel Comenta Pues miren, ahora les voy a presentar el video de 20 cosas sobre mi Ustedes ya si me dicen a ver si quieren partidos, pero yo creo que con estas 20 cosas es suficiente Para que me conozcan, ¿no? Vamos a iniciar, pues mi comida favorita es el pozole, ¿sí? Así su pozole con sus tostaditas y su aguacatito, así sea blanco y rojo, como sea, me gusta Ok, mi deporte favorito es el fútbol, también hay otros deportes que me gustan mucho como la lucha libre y el box Me gustan mucho, ¿no? La ciudad donde me gustaría vivir es Ciudad de México o Guadalajara Dicen que es insegura, no es insegura, la verdad, la verdad no es insegura La verdad a mí se me hace muy buena Ciudad de la Ciudad de México, muy bonita y me gustaría vivir ahí, al igual que en Guadalajara Este, mi guito favorito, pues viene siendo Iván Zul, me gusta mucho su contenido de él O también me gusta mucho el contenido del crack Luisito Comunica También, no hablé hasta los 5 años, pero valió la pena la espera, ¿eh? Porque ahora ni quién me calle Bueno, admiro mucho yo, la verdad, admiro mucho a Andrés Manuel López Obrador También admiro mucho a Eugenio Derbez Me gustan mucho los celotes y las palomitas Me encantan los celotes y las palomitas Así sea en esquite, bueno en esquite me gustan más que en pasto También me gustan mucho los celotes Y las palomitas, si casi todos los días hago Me gustan mucho las palomitas Sí, este es un dato muy curioso Le tengo miedo mucho a las aves A las palomas, a las lechuzas Más le tengo miedo, de hecho no puedo dormir con la ventana abierta Porque me da miedo Es algo, es un pleito que casi siempre hay en la noche Porque no cierres la ventana, está haciendo mucho calor Y pues yo así le tengo miedo a las lechuzas Sí, me van a criticar por eso Pero sí, sí le tengo mucho miedo Mi gran sueño es ser presidente de México Mi gran sueño es ser presidente de México Siempre me ha gustado la política y todo eso Así que pues yo quiero ser eso Soy extrovertido Sí, soy muy extrovertido Muy extrovertido No me da vergüenza muchas cosas Y pues eso Algo muy bueno, ¿no? También no me gustan los mariscos No, casi no me gustan los mariscos Casi a toda la gente le gustan los mariscos Pero no, a mí casi no me gusta Lo único que me puedo comer es el camarón Pero lo demás casi no Y el pescado Lo demás no, casi no No me gusta No me gustan casi los mariscos No me gusta casi el ceviche No, la verdad no soy muy fan de comer mariscos Soy más fan así como de comer carne Como de comer tacos y de todo eso Pero mariscos no, la verdad No, no, no Mi futbolista favorito es el belga Romelu Lukaku Esa locomotora Me gusta mucho cómo juega Tiene un muy buen estilo de juego También si quieren que hablemos de fútbol Pues ahí dejan en los comentarios, ¿no? Me iba a llamar Ángel Pero me iba a llamar Ángel Pero al final me llamé Gabriel Me gusta mucho la política Y la historia También quiero resaltar que me iba a llamar Ángel Porque yo iba a nacer en 1 de noviembre Pero al final me llamé Gabriel No, nací el 1 de noviembre Me gusta mucho la política y la historia Me gusta mucho eso La verdad siempre me ha gustado Sé mucho, muchas de esas cosas Que tal vez a lo mejor y tú no sabes Soy muy buena para exponer Casi toda la gente de mi salón Me quieren en su equipo cuando vamos a exponer Porque dicen, no, tú eres muy buena Y la verdad sí, la verdad sí soy muy, pero muy bueno Me llamo igual que mi papá Mi papá también se llama Gabriel Le mando un gran saludo Este, nací el día de Halloween Nací el día de Halloween Sí, nací el 31 de octubre Si tú no sabes qué es Halloween Halloween es una tradición de Estados Unidos De cuando, de que tú sales a pedir dulces No sé si en tus países o en tus ciudades Se haga, acá en Tijuana sí se hace Porque es una tera con Estados Unidos Sales a pedir dulces Y pues casi siempre en mi cumpleaños Salgo a pedir dulces, ¿no? Nunca me he subido un avión, ¿no? Una vez, pero estaba chiquito Obviamente yo no sentí No me acuerdo Pero no, nunca me he subido un avión Espero algún día subirme Y por último, soy autista Sí, soy autista Me lo diagnosticaron hace como un año Y pues espero les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like a la campanita Pero, pero Vamos a mandar saludos También no le cortes También no le cortes Vamos a mandar saludos Sí, un saludazo a Saúl Salas A Chava Drog Un saludo también a Julia Rangel López A Doña Julia Un gran saludo también A Gabriela Alejandro Rincón Castro A Cham510 A Jonathan CGM Y a John Morillo Muchas gracias por ver Y bueno, y si Y creo que a Saúl Salas también No olviden suscribirse Darle like a la campanita Como ya lo había repetido Y bueno, hasta la próxima Dios los bendiga Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, pues Podemos iniciar con este video Que es 20 cosas sobre mí Sí Bienvenidos a Gabriel Cometa Pues yo les voy a A presentar el de 20 cosas sobre mí Ahora sí estoy utilizando Lo de iluminación Y lo de Y lo de cámara Eh, pues vamos a iniciar No, eh Mi comida favorita es el pozole Sí, mi comida favorita Es el pozole Luis Antes de ir a ver Y ya Es el pozole Es el pozole Es el pozole